Esta es Bodegas Barbie y lo que estamos promocionando es Wish, que es un vino frisante, pues tiene dos fermentación y son naturales. ¿Qué otros varietales están presentando? Tenemos la línea de lo que es Bonarda y próximamente saldremos al mercado con lo que es Cavernet y Malbec y una línea de Champagne. Nuestra empresa se llama Munay y nosotros elaboramos alfajores y chocolates artesanales. La verdad que la feria es piola, convoca a mucha gente de afuera y es un buen lugar para que la gente te conozca. Gente de afuera y gente local que por ahí no está muy acostumbrada a esta clase de productos. Hice una elaboración de vinos artesanales, hemos dado, ponerle el nombre, Finca Cejas del Monte. Cejas del Monte es el nombre del canal con el que se riega la finca donde producimos nuestra uva. Elaboramos la uva, elaboramos el vino, es un vino artesanal.